Música Ay, es que tenemos una perrita nueva Ay, yo dije, ya va a llover ¿Con Regina? No, estaba hablando con la perrita ¿Qué raza es? ¿Qué marca? Es una husky Ay, tremenda, grandota, claro Ay, no, eso me da miedo No, esas te muerden ¿Te come, Malena? Sí, pero por ahí ya estoy muy entrenada con los leones Entonces ya no me preocupa Perro, animal, dinosaurio, lo que sé Pero bueno, estamos aquí grabando en vivo Ya estamos aquí en el en vivo grabado Con todas y todos ustedes radiovidentes Del otro lado de la pantalla en casita Muy felices Muy felices, porque ya es junio Y muy tempraneras también Y mitad de año ya Mitad del año Qué rápido Se está yendo volando ¿Qué es eso? Sí Pero ya me dijeron por qué es eso ¿Por qué? Pues porque uno vive muy acelerado, Janet ¿No es porque el planeta va girando más rápido? ¿Va girando más rápido? Yo creo que sí, pero eso hay que dejarlo para un temita de temas conspirativas Yo creo que hay que hablar de conspiraciones Porque eso Hay que tocar ese tema Pati Navidad Graba ese episodio Qué buena cualidad No más estoy en la tele Yo ya no le invito a la casa Me calma No, como que vas a ser la única no vacunada del mundo Entonces yo no quiero juntarme con esa niña No Paciente cero Yo ya vacunadita y todo Ya, te pusieron cansino ¿Cuál te pusieron? Ay, sí No, la rusa Ah, la Sputnik Sí, me tocó la rusa Y fíjate que todo bien Solo que me sí me sentí como medio guanga Malena, hay un spa donde te hacen cosas Te reafirman Te reafirman Si te sientes guanga Yo diario voy a que me pongan así mis abdominales Y no salen No sé si me están viendo la cara ahí en el spa Es un spa que yo puse Ah, el de uñas de Malena Me dije yo misma de ahí De uñas, de abdomen, de todo Ah De abdomen Me encanta De abdomen Si ustedes van en la calle, ven cualquier cosa que empiece con de apóstrofe, seguramente es un negocio de Malena inspirado por mí, por supuesto De copias De papelería De pelo Ajá, pues es que Rebeca tiene el uno por ciento de las acciones Ah, porque tengo registrada la de La de, de apóstrofe, paga derechos Claro, oye, si JLo puede andar registrando sus compas Y yo que sé JLo, que está con Ben Affleck Amiga Ay, Dios mío, como cangrejo Eh, fíjate, lo que pasa es que sí, o sea Está bien que uno regrese con su ex Por dos motivos Si tu ex es Ben Affleck Sí Por supuesto Claro que sí Y si eres lucero y ya tienes hambre Entonces necesitas dar un concierto Oye, ¿y tú regresarías con el 3? Pues mira, estaría difícil porque primero habría que abrir un portal Eh, desde el infierno Para que el señor pueda venir Pero, eh Pues ¿Estás bien? Ay, lo que pasa es que No, no te cierra posibilidades El 3, como decir, este Tenía los Ay, no tienes un programa familiar No, no vamos a meter en eso Pero tú tienes una apuesta con JLo, ¿no? De a ver quién se casa más Ah, no, esa es con Silvia, perdón Con JLo, a ver quién se casa más, por supuesto JLo va ganando, amiga Ella tiene como 16 ex maridos Este no, este no cuenta porque está reciclando Sí, sí O sea, si vuelve a casarse con Ben Affleck No cuenta No Porque es reciclaje Lo que dice es que me lo chupó, ¿eh? Sí Me lo chupó Ah Sí A Ben Affleck Él estaba ganando Él estaba de Batman Estuvo dos días encerrado con JLo JLo salió radiante con 10 años menos Y él se quedó atrás Como de, como de la sirenita Como cuando Poseidón Que quedó así de No, como la de Abracadabra Ándale JLo es de, es bruja Como los de Survivor Survivor, México Que están ahí encerrados y con En una semana ya están Como los de la sirenita Ay, yo no me metería en esos programas donde Pasar hambres ¿Comes cucarachas? Pasar hambres Qué asco la gente que come cucarachas De verdad Qué asco, ¿eh? Por eso el mundo está como está hoy Con los problemas Porque andan comiendo Quién sabe cuánta porquería Y quién sabe qué mercado Exactamente No No ¿Tú crees que desinfectan? Ay, no Qué horror Qué asco Pero bueno, pues el día de hoy Estamos muy contentas, ¿verdad? Este, porque tenemos un temazo Temazo Pero recuerden, yo soy Janet Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos Las tres gatitas de Ay, hushpuppies No, pero eso es uno ¿Tres gatitas de qué? Las de Porcel ¿Quién es? Las gatitas de Porcel Las gatitas de Porcel De nuestro tiempo Hazte la joven No sé qué es eso ¿Cómo se le dice en Estados Unidos? A Pensilvania Eso lo vamos a echar la culpa Era mexicano el programa, ¿no? No, era como argentino, ¿eh? Ah, era argentino No sé Era argentino Y era el que decía Ay, ¿saben qué? Vamos a comer A comerciales Y ya despejaban las gatitas así Eran como unas vedettes Ay, ¿no te acuerdas? Acuérdame si te acuerdas Y te lo pongo En la época de oro De la televisión Cuando se podía hablar Libremente De todo Y las Y las mujeres Éramos libres De ser De nuevo tal ¿Quién quisieramos? Sexualizadas ahí Oye Donde reinaba Raúl Velasco Claro Sí Eh, pues estaba este señor De nombre desconocido Pero de apellido Porcel Que tenía Era como un Paquito Stanley Argentino, ¿no? Y entonces tenía su show Y tenía ahí a sus Nocturno A sus Estar hablando en chino De canes Que les decía gatitas O las archi Gatos ¿Cómo se llaman? Archimelódicas No, las Ah, también Somos las archimelódicas Malena y las pusicats Sí, las pusicats Yo soy Malena de pusicats Las gati melódicas No, pero yo iba a decir Los archipiélagos ¿Cómo se llaman los archigat Aristogatos? Los archipiélagos Yo soy Nueva Zelanda Sí Hoy vienes muy aristogata Aristócrata No, de los aristogatos ¿Eres idéntica a una caricatura Con esa cosa Y el peinado Con el collar Yo dije ¿Esta cosa qué? ¿La papada? ¿Qué? ¿Y tú te estás así? ¿Tú qué te hiciste? Estás Bichotomía ¿Tú también lo haces en el spa? ¿De papada? De papada De papada De uñas De abdominales Todo en mi spa ¿Por qué te ves? Y me puse unas pestañas También en mi spa Extenciones de pestañas Que se ven naturales De mapache ¿Cola de mapache? Son de cola de mapache Gringo Ah, esos son mejores Son mejores mapache Sí Muy finito su pelo Te ves fantástica Eres como la Isa Minnelli joven Pelo por pelo Se le pega a usted Casilla por casilla Ajá Y si no te pelo Pues ahí la rasuramos Y le ponemos a eso Está fantástico Hay muchas cosas Bueno, tú con los mapaches Tú siempre has tenido Malas experiencias ¿No? Cada que te tomas tantito de más Terminas con mapache ¿De dónde salen estos mapaches? De la basura Los mapaches están en la basura Y usted no sabe Cómo te dejan los dientes marcados O sea Uno pensaría Como Ah, es como un cualita Como el de Pocahontas Ay, que está lindo No No son como el de Pocahontas Son salvajes Son carroñeros Son rateros Son rateros Pues las manitas abren Pero son divertidísimos Exacto Pueden hacer sus cosas Deberías de entrenar Tú que eres muy Bisnera Deberías de entrenar Un ejército de mapaches Que Entren a casas Y agarren collares No, bisnera ¿Estás segura que no estás leyendo La TV y Notas? Creo que estamos en un mundo Muy de los jóvenes Ya Estoy viendo Estoy viendo Ya lo vieron The Bold Type Creo que se llama Una nueva serie Malísima Pero es fantástica ¿Cómo se llama en español? El tipo La negrita Pues la niña ¿No? The Bold Type Sí Es de tres millennials Una rubia Una de pelo negro Y una castaña Y una No, las dos son de pelo negro Fue chaparita Y Son amigas Y son millennials Y trabajan en una revista Tipo Cosmo Como nosotras Y es de su vida Y podría ser nuestra vida Es malísima Pero me encanta Es mi nueva novela Hay cuatro temporadas En Netflix Estoy fascinada Y no sé por qué Empecé a hablar de esto ¿Hay cuatro? ¿Cuatro? Yo ya voy a las dos Tres, dos No tiene nada que hacer Es porque le estabas diciendo Bisnera La señora No sé por qué Por los millennials Porque estamos en un mundo Muy de los millennials Es el futuro Tenemos que hablar en palabras Que nos entiendan Señoras Hay que actualizarse Hay que actualizar el Whatsapp Que cada vez meten Más funciones Y ¿Ya le pueden adelantar A las notas? Pero yo no tengo eso ¿Le puedes poner rápido? ¿Cómo lo haces? Te pones rápido Yo creo que eso lo inventaron Para el señor que está Ahorita En la presidencia Para las notas Para las notas de voz que manda Fíjate que sí he visto Y las heridas De tipo normal Exacto Sí he visto que le adelantan En, 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 en Cuando lo citan Ah, en el radio Lo cortan Pero bueno Vamos a empezar Con el temazo Del día de hoy Porque estamos divagando Y esto parece Ventaneando Metas divinas Metas divinas Ventaneando Que sí van a hacer Su bioserie Exacto Saludos a quienes Nos están viendo Y copiando Y tomando notas Pero bueno Mira, así hay miles Pero bueno El tema del día de hoy Es Todos estos seres vivos Que Nos acompañan Y a veces Nos acompañan Porque hay muchos También en la calle Y que hay muchos libres En libertad Condicional Hasta que el ser humano Se nos antoje Para Nutrirnos Para Jugar Para Recrearnos Y eso son Las mascotas O sea Las mascotas Ah, las mascotas Ya me dijiste Es que Pueden ser de todo Estaba pensando Y puede ser Desde un periquito Sí, claro Hasta un león Y una iguana Hay gente que Tiene de todo Tucanas también Tienen en casa Iguanas Tucanes Ratones Hamsters Gatos Perros Bueno, yo no te quiero decir En casa de mi abuela Si alguien se atreviera A escarbar En el jardín El zoológico Que te encuentras Ahí enterrado Elefantes Perros Changos Changos De verdad Se los juro Conejos Todo tipo de animales Yo creo que hasta Una tía De estar por ahí Enterrada Que nunca Que nunca la encontramos Ya Y oro Amiga Luego hay oro No se va a hablar Porque al rato Vanera Hay que descarbar El jardín Sí, es cierto Pero También se puede disecar Eso hace mucho a la gente En vez de enterrarlo Los disecas Y entonces tiene el solo Yo siento que la casa De Irma Serrano Ha de tener mucho disecado Viejito Había de tener Porque ya murió Irma Serrano Irma Serrano Sigue viva Entonces a qué velorio Fuimos Pues alguna imitadora A lo mejor Oye Oye Pues sí Pero La verdad es que Yo exhorto a la gente Que tenga Todas las mascotas Posibles Entre más mascotas Tenga usted Mejor Porque puede hacer Un negocio después Ya ven que hay mucho Que está ya en peligro De extinción Entonces se cuenta Que yo digo ahorita Yo voy a comprar un koala Para tener en mi casita Porque tengo unos bambús preciosos Usted ya vio Y entonces digo Ahí voy a Que viva Que coma Ya no gasto en alimento No ahí lo tiene Y si después En los dos Tres cuatro años Como el mundo está Bien loco Patas para arriba Van a estar en peligro De extinción Y entonces digo Yo ya tengo La última especie de koala Viva Pase a verlo No negociazo Muy bien Negociazo Además el koala Es una excelente mascota Porque duerme Como quince horas al día Exactamente Como mi cuarto ex marido Que buena variedad Yo por eso le decía Coco Koala Cocoala Y entonces Divino Madrísimo Porque no lo tienes que cuidar No, 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 no Tienes que encarar Que tenga su bambusito Y su almohada Bien esponjadita Y ya se queda Como parecen ositos Pero son salvajes ¿Han visto las uñas que tienen Para poder agarrarse de los troncos? Se las cortas en spa De malena De uñas Ay, le puedes hacer diseños también Imagínate Y al rato tienes tu Rainforest Rainforest de malena Qué bonitos restaurantes Ya no los hacen así Bueno, tendrías que ponerle como Café De la selva de lluvia Café de la selva lluviosa Café de la selva lluvia Y en vez de animatronics Tú sí tendrías Todos los animales reales El chango que te aparece así El gorila Amenazados Que hayan, señor, con un rifle Por si van a atacar a un comensal Luego, luego los dispare Sí, pues yo soy fan Fan, fan, fan De las mascotas Me encantan todas Entre más tenga mejor Ya tengo muchas El cotor Sí ¿Cómo se llama el cotor? Paco Paco el cotor Paco Los leones Que ya se están multiplicando como ratas Sí Estuvimos en su casa el otro día Lo vieron en el capítulo Y yo estaba un poco ansiosa Entre Isabel Que es un animal salvaje Y... Qué barbaridad Es un animal salvaje Un animal salvaje Eh... Quiero también comprarme unos cocodrilos Porque quiero hacer un río O sea, desviar Una fosa Ajá, una fosa Desviar todo el agua De ahorita que está yendo Habiendo mucha lluvia Que cagan en la fosa Hacer mi propia presa ahí en Coapa Sí, para... Y todos nos quedamos sin agua Pero van a tener... No es sequía Es saqueo, lo leí en el Cosmo Ya dejaste leer proceso, mujer Exacto Ay, ya me cansaba Ay... Ya, todo era muy político ahora Ahora Ya no es todo Es que proceso ya no es como antes ¿Qué pasó con la sección de horóscopos? Con los chismes Con los chismes Con las fotos de los influencers Oye, claro Qué barbaridad O todos los eventos sociales Tests Que te decían Qué color de otoño eres Y ahora ya no te digo ¿Qué partido serías? No, ahí es... ¿Qué partido político serías? Ajá, ajá Ay, tú se... Todas teníamos el pan Siempre me salía pan Bueno, ya no sabemos... Ya no sabemos qué seríamos, ¿eh? Porque ya todos están Bueno, es que ya... Ya todo... Todo es lo mismo Ya Me tienen hasta la corona Son... Yo creo que yo... Al final son dos partidos nada más Disfrazados de 16 partidos Sí Dime loca Pero yo creo que eso... Eso es así Sí, estoy de acuerdo Y detrás de todos está el Baester De todos De todos, oye... Ay, ¿no vieron al señor este? Es que ridículo, el Tinieblas No puede ser Es que partiendo de que él... Ay, no, 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 no Va a tener su... Vamos... Vamos... Claro, perdóname Empezando por ahí, ¿no? Vamos con el candidato Tinieblas Ay, Dios mío Cubierto nada más como va Imagínate... Presidente Tinieblas Ay, no Qué miedo ¿Cómo te vas a llamar Tinieblas? Eso es miedo Su mismo nombre dice miedo Que traigan a Batman Si vamos a votar por enmascarados Yo quiero votar por Batman Y que sea Ben Affleck Y que sea Ben... Es que ese no puede ser No, que sea Dog... ¿Cómo se llamaba el original? Michael Douglas No, 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 Michael Douglas Era... Bruce Wayne No, Bruce... No, sí Bruce Wayne Ah, no, no Es Michael Douglas Primero de Tim Burton Perdón, pensé que era Michael Douglas Pero también se llama... Keaton Keaton, Michael Keaton Él es Batman Ay, tan atractivo Michael Keaton Yo copiaría la presidencia en él Ya está muy mayor ¿Es chavalito? No, a mí me gusta más el Batman de George Clooney Porque es el que tiene pezones en el traje Muy bien Los batipesones Muy bien Pero no puede ser Batman porque tiene que ser alguien que haya nacido en México Como el Chapulín Colorado Pero él ya no está vivo Ay, sí, sí Alguien... Ay, que lo haga uno en los laguetos Sebastián Rulli que tiene su pezón Pero él no es mexicano Es mexicano Ay, tampoco es argentino Ay, que lo haga esta niña, la nieta María Penela ¿Van ella? ¿Cómo se llama? María Penela Penela, excelente actriz Se lo puede hacer Es muy buena actriz, muy buena cantante Ay, que cante... En las mañaneras sí que cante diario Ay, no Pero bueno, hablando de animales Por eso Fíjate que yo tuve esta mala experiencia Con la rata De que carencita Bueno, a todos los niños les pasa Seguramente le va a pasar a Rose Pero de repente les da por los animalitos Ay, no Por los capsters, por los ratitas No, no, no Y ahí me tienes a mí comprándole la rata Que la verdad no se la compré La atrapé Pero le dije que la había comprado Para que ella estuviera amenazada Y no darle su domingo Durante un año Entonces, este Pues ya le di su ratita Y en un descuido En un salta para atrás Esa muchacha Ya había tenido unos 16 hijos ¡16 ratoncitos! Ay, yo pensé que carencita Y dije, pues En un descuido Carencita estaba bien María Penela Pues qué descuidadota le diste 16 hijos ¡Qué fértil! Fifi también Esa es otra Fifi, la perrita de... Fifi, la perrita de mi tía De tía de la... ¿Sigue viva Adelaida? Sí, allá ya no Yo ya más me cansé De irla a visitar Para que me deje su valencia Que en que se muera No se muere Un año más con Adelaida Fue a hacerse las uñas A de uñas Se puso las uñas de koala Y entonces está aferrada A la vida Como si fuera un tronco No la puede decir Le pusieron doble vacuna Y aún así no se murió De diferentes No, de diferentes La china y la gringa Ay, que se murió William Shakespeare el otro día ¿Cuál duró? William Shakespeare el otro día Durió 400 años ese hombre Y ahora ya se murió Descansa en paso, le tocaba Oye, gracias por tus inscritos Gracias por esa película fantástica Con Leonardo DiCaprio Ay, yo pensé que la de Shakespeare enamorado Ay, esa me cae tan mal Gwyneth Paltrow ¿Por qué? Es muy pesada Se parece muchísimo Se parece, se parece mucho No en, no en cosa emotiva ¿Está confundido? ¿Con Gwyneth? Claro Claro, sobre todo Por mi perfume Voy caminando y me huele Que huele con chalaca Huele a la vela de Gwyneth Paltrow Huele crema nivea Ay, no, bueno Saca granitos esa cosa Qué barbaridad Prefiero embarrarme manteca de cerdo Buenísimo, Pip Buenísimo, Pip Las cremas tienen mantecas de cerdo, ¿verdad? Las cremas Las cremas Le ponen manteca y quince Tantas cosas Pues sí, claro Porque experimentan con animales Regresando al tema Mascotas Experimentan con Yo ya, yo ya dije Que no voy a comprar nada de eso De que experimente, eh Todo experimenta Sí Todo Pero, pero ahora Yo dije Este es otro negocio Eh, contratar humanos Que quieran que experimenten con ellos En maquillaje Ay, siempre hay gente Y que lo graben Porque les encanta estar grabando sus Y que les paguen ¿Tú crees que le pagaban A los conejitos y a estos? No, claro que no Pues no No Me encanta eso Porque además Si hay muchísima gente Eh, saturando El, el internet De los videos Uh-huh De tutoriales Para maquillarse De cualquier cosa Y de cualquier cosa Y de cualquier cosa Sí Podrán ganar dinero Imagínate Manta la Yuya Así sentada De vamos a probar Este nuevo cosmético Y de Retroshocks Y cosa Y el ojo así abierto Y máquinas picantes Todos ellos Claro Ese es un contenido Que me interesa ver Muchísimo Claro que sí Ver al Paco del Mazo Ahí que le estén inyectando En el ojo Él no es Beauty Blogger ¿No? No, pero es el Vela Ese sí es Ay, el Vela Un besito a Vela Que es tan lindo Que está en todos lados Que está en todos lados Qué barbaridad Se le trabaja a todo el mundo Le trabaja a todo Menos a nosotras Eso ya Después de un año Vamos a dejarlo claro Vela no nos está velando A nosotras Lo queremos muchísimo Pero no está en esta producción Pues fíjate que no lo quiero tanto ¿Qué? No, no, no ¿Te quedó mal? Muchachito No, no, no Como que siento que Eh Ya usa demasiado su maquillaje Para llamar la atención Bueno, es que es hombre No debería estarse maquillando De entrada De entrada Pero bueno Este Vamos con los saludos ¡Saluditos! Pues la gente nos paga Por los saludos ¿A poco? Yo no he visto No, no Algunos Gaby y Caro Que son avas matreols ¡Ay! Bienvenidas, corazón Héctor Gutiérrez Y su hombre Carlitos O Carlos, digamos ¿No? Porque que su hombre sea Carlitos Brandon Olvera Señora de las Matas Y su esposo Y Emilia Mamá de Valeria Gutiérrez Cumpleaños Y la más grande fan A ver, demuéstramelo Ay, gracias amiga Es que como Están en una La barbacoa La barbacoa Mariluz Cumpleaños atrasado Desde las Islas Canarias ¡Besitos! ¡Ay, saludos a ese archipiélago! Ed Valdez Un besito José Roberto Carrada Feliz cumpleaños Corazón Héctor Enríquez Diana y Eduardo Enríquez Cumpleaños Saludo, Janet ¡Besito a toda la familia Enríquez, corazones! Gracias por estar aquí Ay, y a Pablo Cueh ¡Ay, que es cumpleaños! ¡Qué nombre tan extraño! ¡Un chiquito! Cumpleaños de Pablo Cueh Fue el 27 O es el 27 No sé Felicidades, corazón Como cuevas, pero sin el VAS Exacto No muy buena forma de explicarlo Excelente Clarísima ¿Tú lo conoces? No, por fortuna no Pero un beso, corazón Estoy segura que nos estás viendo ¿Él es Metreón? No, hay que quitarle el saludo Y usted en casita también puede ser Metreón Porque luego se quedan viendo en casa con cara de ¿What? ¿Por qué ellos tienen tantos beneficios? Ustedes también los pueden tener Y nos ayudan a nosotras A seguir con este emprendimiento Que hacemos con tanto cariño Junto a todas y todos ustedes Así que métanse al link de Patreon Y elija la membresía que mejor les convenga Y tienen Early Access Tienen muchas cosas exclusivas Sí, porque no sabe usted lo caro que es hacer esto Televisión O sea, televisión Hacer televisión es carísimo No, y más que cada vez más TV Azteca y TV Nos están queriendo truncar Entonces tenemos que estarle pagando Aquí a la delegación Y a esto para que Y a la delegada Pero bueno Mascotas Mascotas No compren los perritos No Adóptelos Adóptelos ¿Sabes por qué? Porque cuando los compras Ya se sienten muy dueños Muy patrones de la casa Cuando tú los adoptas Los salvaste Los salvaste Entonces vienen casi Sí, se tienen que agradecer Muy agradecidos Entonces ¿Se vuelven tu mejor amigo? Pues sí Excepto los gatos Los gatos no son amigos de nadie Entonces si usted en casita Tiene un gato Y dice No es cierto Mi gato me quiere No es cierto Su gato está tratando de matarla Mientras usted duerme Sí Hay miles de videos de eso Que el gato Se mete con esos ojos Que tienen de asesinos Y se sube arriba de tu pecho Y está viendo Cómo matarte De la mejor forma Si no, ¿para qué ven de noche? ¿Para qué? Si no es para matarte Claro Por eso tienen una Fantástica visión de noche Porque son criaturas del demonio Sí Y por eso son tan silenciosos Claro Sí, son asesinos Enviados por Satanás Y los perros son unos tontos Los perros no pueden ver No pueden ver de noche No pueden matar No golpean Yo los amo por eso Por todo Porque los estás viendo ahí Y no me estás viendo así Con su cara De si tú no estás aquí Me muero Me muero en su cola Sí Me encanta Pero mascotas también pueden ser Las mascotas de los equipos de fútbol Y de esas cosas Que son mascotas Que son el animal que baila Las botargas Todo tiene sus pros y sus contras Porque también cuando adoptas O cuando te regalan un perrito Que todo es divino Cuando es de este tamaño ¿No? Y tiene su panza de bebé Que es más panza que perro Todo es divino Pero de pronto Pasan dos meses Y ya tienes a Marmaduca Ahí en tu casa Y tú le preguntaste Le preguntaste a la señora Que muy amablemente Te lo estaba tratando de regalar Y dice Pero es esa pequeña ¿Verdad? Porque tengo un departamento Chico Claro Mira en las patas Pequeño Casi tacita de té Tacita de té Y crece Y tazota de Six Flags Karencita Tazota de Karencita Karencita cuando nació Pesó ocho kilos y medio Y me dijo Así se va a quedar señora Ya no va a crecer Sí Mi cesárea Me llega hasta acá Por eso siempre Estás muy cubierta Por eso siempre Estás muy cubierta Y de repente Se volvió un husky Un labrador Un marmaduc Es que no le viste En las patas Malena Ya le voy a poner a surfear No Como a marmaduc Eso sí muy bonito Fíjate Los perritos que entrenan Para que son actores Y actrices de película Ay sí Ay como el del artista ¿Qué artista? La película del artista ¿Cuál artista? Ay la del artista este ¿Qué era? Halston Halsti Michael Keaton Angelo David Cepeda David Cepeda Gran artista él Por supuesto Y no se acuerdan Que tenía un perrito En la película Que era casi Tan talentoso Como David Pero no le llegaba Oye que David Cepeda Canta Muy bonito Debería ser un dueto Él o un versus Como Alejandra Guzmán Él y Gabriel Soto Él y Gabriel Soto Pero espérate María estaba María por la república María estaba siendo sarcástica O de verdad Canta bonito Lo cantan Ay los dos tienen videos Podría ser un versus También en escena Pero eso ya es de otro tono Mira pones el video De David Cepeda Haciéndose el favor Y el otro Y a ver quién va Gabriel diciendo como No, no, no Ah no es que también tuvo video Por eso Estoy diciendo los dos en vivo Claro Y la gente decide Entonces para los gays Hay que hacer un montaje Donde es Gabriel Y él llamándole a David Y él llamándole a David Claro No, pero es que cuando derroche De talento No estamos listos Para ese talento No No Se rompe el internet Se rompe el internet Pues es como si junta No, no, no No, no, no Y eso lo estoy diciendo nada más Porque escuché a los amiguitos de Gustavo Hablando de eso Porque como saben Gustavo Tiene muchos amigos de la comunidad LGBT Y como estamos en el mes de los gays Porque ya pasó el mes de las madres Y ahora viene el mes de los gays Porque viene su surprise Paso del calor Paso del calor Que también hay muchas mamás Que son gays Calor Calor Mamás gay ¿Cómo? Claro Mamás que Que tienen hijos Pero son gays Todas las mamás tenemos hijos No, no, no Pero mamás No, todas Si no, no seríamos mamás Tienes un punto Bueno, ahí no Es directamente proporcional A si tienes hijos o no Aunque hay veces que nos gustaría desconocer De verdad Y dejar de ser mamás De verdad Porque qué vergüenza Renesme Sí Renesme ya te está haciendo problema Ay, es que ya Está aprendiendo Todo lo malo De las hermanas Me llegó Con una mascota No autorizada Que sacó de quién sabe dónde ¿Cuáles son las mascotas No autorizadas? Hay muchísimas Me llegó con un tlacuache Hazme el favor Quién sabe de dónde Fue a sacar eso Ay, pero mamá Es un animal muy mexicano Ay, igual tu tía Malena Y no la ves aquí en la casa Todos los días Qué barbaridad Sí Es que no A ver Niños Tengan límites O sea No puedes llevar Cualquier tipo de animal Eh, que trae Quién sabe qué bicho No A tu casa No En mi casa por ejemplo Están prohibidos los paisanes Los caifanes también Caifanes y los paisanes Los caifanes porque no somos del barrio Ya Sí, no Y porque a mí Es que esa voz Ay, que por ti Me muero Es como de ¿Por qué estás grabando tu disco Mientras haces popó? Ay, no Magistitu Rebeca No vamos a estar hablando de cosas No, además Qué tontería ir a pagar Por un concierto de caifanes Eso es muy grosso Por escucharlos tocar afuera ¿Afuera de dónde? Afuera del lugar Porque ahí están De veras De veras Tenemos concierto Déjenlos entrar Tenemos que montar No, no, señor Piensan que son vagos Piensan que son vagos Y no los dejan entrar A ningún lado Si van a tocar Toquen afuera Qué bárbara Cierto el capitulito este Que tuvimos De mí Me acuerdo de cuál era el tema Que la gente está Los mamanautas y radiovidentes Están fascinadas Con Con Todo tu expertise Del tema Del Los medios Del medio artístico Iríamos a tener un Un asado Muchas vueltas Un ventaneando Ya no vamos a volver En ventaneando Porque ya va a acabar Ventaneando Ya, está Le queda poco Podemos Ah, una sección Claro, una sección Y hablamos de chismes Del chisme Del espectáculo Las chismonas Las chismes Y como las mamás Nos enteramos siempre De todo Y Rebeca Que conoce mucha gente De Secodea Con todos Si vieran ustedes La lista de contactos Que ella tiene en su celular Se van para atrás Le tuve que mandar fotos A Janet Ustedes no saben El reclamón Que me dio ¿Cómo es posible Que eres amiga De esta persona? Que no voy a decir su nombre Por supuesto Y no me habías dicho No me habías dado el teléfono Y yo Ay, está bien A ver, ahí va Y de todos O sea, de todos No me sorprendiría Que hasta Martha Stewart Lo tiene por ahí guardada Bueno, es que yo me he dado Desde hace mucho Que me doy mis vueltas Siempre, este Por el medio del espectáculo Me encanta estar en medio A mí me gusta hacer siempre La crema De la Oreo De la nata Del espectáculo Y de la crema De la nata Así es Tú tienes mascotas Varias, ¿no? Sí Ay, no Y una vez Hablando de lo que hablaban Hace rato Rose me llegó Me dice Mamá, te traje este regalo Y vuelto Y yo estaba cocinando Y volteo Me trajo un pájaro muerto Mamá, lo vi Y ay, qué amor Como gato Y dije Ay, qué linda Rose Pero no hagas esto Nunca más en tu vida Las enfermedades Que ha de traer este pájaro Te digo que esa niña es rara Y luego hace dibujos Que me asusta Y ya no Porque, ¿te acuerdas Lo que nos contó? Porque a mí eso Me tenía muy preocupada Eh, lo de que quería Disecar la rata Y que la tenía ahí En un frasco Para que se le cayera la piel Y yo qué sé Hay tutoriales de taxidermia Con Yuya Y está también Esta Rose lo está viendo Y está fascinante Yo creo que se le está Lo Pensilvania De atrás Se le está saliendo A ver, regálanos Un poquito De cómo hace Yuya Su canal de taxidermia Hola, ¿cómo están, amiguitos? Se habla como así, ¿no? No sé cómo hablan Un poquito Hola, amiguitos Hoy vamos a disecar Este tlacuache Entonces lo pone acá Y le quita la piel Y lo pone Y antes de eso Y le mete al hambre Por... No, y lo fantástico Es que usa sus propios Productos del cabello Y se lo pone en la piel Del animal Y la verdad Que lo deja más suave Le mete una barriga Para que pueda quedarse Con la pose Ah, le mete una barriga Como de molde Como de maniquín Como de esqueleto Y luego los maquilla Raro Con su propio maquillaje Diga Rose Que se ponga a ver A los polinesios Ellos sí tienen Hasta juegos de mesa Exacto Tienen contenido Para niños Ellos me caen bien Ay, a mí también Muchos hechos vienen También son de Por allá De mi cuapa Este... Yo a ellos no los conozco Pero besos Mis amores Hay mucho perro Sobre todo perro Que ayuda Que dice que son Del estrés O para que te calmen Y que acaban de salir En las noticias Que una señora Acaba de registrar Un cocodrilo Como animal de ayuda Y lo lleva en el avión Y lo lleva A todos lados ¿Cómo llevas una...? Porque los... Los de ayuda Son los que luego Para el estrés Es cuando tú vas al avión Que te da miedo viajar Que hay mucha gente Llevas su perrito Que por lo general Son minitois Porque si no como Y te ayuda Porque lo tienes ahí Y luego si te estresas Lo aprietas Como bola de estrés Y ahí sacas toda la angustia Y saca los ojitos Y te ayuda Pero un cocodrilo Todo áspero Y ahí en las piernas Así como Mordiendo las aromosas A las zapatas A lo mejor le relaja A la persona Lo áspero O a lo mejor Se rasca su espalda Así O a lo mejor La muerde tantito Imagina que es una bolsa Imagina que es una bolsa Se le olvida el estrés Porque le muerde la mano Exacto Es como cuando te duele algo Y te pegas en otro lado Para que te deje de doler Lo primero Exacto La inyección La inyección Te da una cachetada Y ya estás Oye pero tampoco Que tú es tanto Casi me Volteas la cara El maíz pa'l cielo Como dicen El maíz pa'l cielo El tragamay Deja de leer Esa En la TV y notas De verdad Revista horrenda Las mascotas Se utilizan muchas veces Para calmarnos Pero también hay veces Que las mascotitas Se tienen que calmar Y para ellas Existe toda una rama De salud mental animal Claro Hay terapeutas De perros Bueno de mascotas Este Y eso como te hace sentir Exactamente Los ayudan A la Fifi La deberían de llevar Para que no le den miedo A los truenos Fifi Fifi está vuelta loca Porque ella Ella es perrita actriz Y pues tiene una vida Porque para que estuviera Despierta A las horas de llamado Le dan pastillas Para despertar Pastillas Como a Luis Miguel Como a Judy Garland Está bien Porque cuando Fifi Venda los derechos De su vida Y Regina Blandón Haga su bioserie Va a ser Fantasma Y además es importante Porque esos perros Nada más bien Como 12 años Y si no los aprovechas Esos 12 años Se te va el negocio Porque eso decía Tu abuela Que los animales Tienen que ser de utilidad Que eso me parece muy feo Ay no ¿Por qué? Pues sí No como Usan nada más Solo los animales ¿Tú sabes cuánto Tengo de ingreso al mes Por los leones Que tengo en la casa? Pues me gustaría saber Cuánto tenemos de ingreso al mes No dije de mí Es que es muy feo Hablar de dinero Y más en En Televisión Nacional Internacional No suena hasta en Islas Canarias Ya mandamos saludos Canarias Islas Canarias Significa que tienen canarios Por todos lados Eso yo siempre me lo he preguntado Pues es lógico Y esas son buenas Buenas mascotas Tienen canarias Mujeres Mujeres Vestidas de canario No, no, no Mujeres de canario Que las Que Hembras No pueden tener Canarias Ah Canarias Canarios Porque son canarias Mujeres Canarias Nada más Ahí les checan A todos Les levantan Ahí su Pluma Ves pipí Bye Hoyito Popola Popola Entra Pero Eso también puede ser Que llevas al avión Tu canario Tu tucán Y entonces te dice cosas Para desestresarte De Eres bonita Tú puedes Tranquila No tengan Aves de mascotas O tenganlas así No, libres Es muy feo Que las tengan así En un aviario En un aviario Tengan Exacto Tengan un aviario En su casa Así como Pues yo Voy a mandar A hacer uno Porque me encantó La idea Malena Y fíjate Tengo ahí Unas cuantas hectáreas Que no sabíamos Qué hacer Entonces Yo creo que vamos a hacer El aviario Sí Porque Ay pues Cómo tener a una persona En la cárcel En tu casa Horrible Y disfrutarlo Horrible Horrible Que me acordé De esta La loquita esta De la película Que bajaba Y buenos días Pajaritos Buenos días La de vagabundo Claro Las dos Es que las princesas Siempre estaban medio locas Porque cantaban a los animales También eso eh Tienen como un fetiche sexual Con los animales Todas las princesas Tienen ahí un animal Una mascota O algo Que es su mejor amigo Está con ellas Para todos lados Les cantan Dormen con ellos Muy extraño No esta fuerza No Princesa Bueno si Si tú eres Para ser princesa Disney Tú necesitas Uno No tener O ser totalmente huérfana O haber perdido A uno de tus dos padres Y tener Una mascota Codependiente Que hable Y que te ayude Para todo Y que entienda Todo lo que necesitas Y o sea La de veces Que yo le he cantado A mi perrito Que yo tengo un perrito En casa Que le canto Y le miro Y le digo Ayúdame con este vestido Y nada Se me queda viendo No me entiende Y se come su popó Que eso yo no entiendo Por qué lo hace Porque no sabe Y por más que le doy Flores de Bach Para tratar de cambiarle Su chip Es que amiga Dale flores de Beethoven De Ah Dale flores de Beethoven No de Bach Ay claro Beethoven el perrón El San Bernardo Sí A poco da flores Y se lo pones al perrito Puso una florería Con lo que ganó De las películas Puso una florería Buenísima Y entonces Son flores terapéuticas Sigue vivo Para perros Claro Eso duran 20 años Sí Vive con la tigresa Pero ya pasaron Como 40 Y yo a mi perrito Lo que hago Es que los sábados Los llevo siempre Como un Daddy day care Como en la película esta Pero de perros ¿Qué es eso? Una guardería de perros Y ahí lo tienen Los sábados Y es fantástico Porque es una comunidad Fantástica Y entonces está ahí Hacen sus fiestas De día de madre Sus festivales De día del niño Sus festivales Con los perros Y si ya son mamás Pues las felicitan Y si no pues no Y hacen bailes Yo necesito que hay Concursos de perros De belleza Así como en el mismo universo Pero de belleza De perro Y les miden todo Que sean Muy parecidos A la raza Que inventamos Porque Sí señores Los seres humanos Inventamos a los perros Bueno Los perros eran dioses En Egipto No Esos eran los coyotes No Ah No eran los gatos Ay eran los gatos Sí es cierto Yo pensé que eran los perros Los gatos Carlos Los eran los dos Los atganos Los que yo vendía Bueno no A ver Anubis Es un gato Es un perro Es un coyote Bueno y que es un coyote Si no Un perro El perro Claro Entonces Eso me hace pensar Los perros Los perros los invitan Inventaron a nosotras O nosotras inventamos a los perros No se sabe Teorías conspirativas Eso pendiente No se sabe No se sabe Pero definitivamente Hay esos concursos Y hay concursos de perros De velocidad Ay sí Los galeanos Algo así Calgos Pero eso bueno Los de belleza Porque por ejemplo Un perro que tú tienes Ay que me encanta Ella tiene perros De la Barbie De estos grandísimos Que tienen el pelo así Todo largo Afganos Gato afgano Es el que no tiene pelo No ese es egipcio Oh Bueno Gato afgano Es el que pone las tumbas Revisa por favor El almanaque Que te regalé Porque no te vuelvo A regalar nada Que barbaridad Geografía de mascotas Y ahí te explica todo Gato egipcio Es el gato Que no tiene pelo Perro mexicano Es el perro Que no tiene pelo Y los perritos afganos Es el que tiene Son los que tienen El de la Barbie Sí Exacto Y el frijol peruano Sí Te cae mi pesado Es como el que tenía Los dientes así Como el El chilaquil ¿Te acuerdas de ese perrito? Ajá Así El frijolito El frijolito Ajá Escríbanos de sus mascotas Porque lo estamos leyendo En vivo En vivo Y también hay concursos De belleza fea De los animales Así de Gana Gana el más feo Y mientras más así esté Mejor Como Quasimodo Ustedes iban así ¿Te acuerdas que hacían El concurso del más feo En la película de Quasimodo? De Joroborbi Ah, bien triste Está feo Mejor a ver No, otra vez Hacían un concurso Esa película es muy adulta No, otra vez Y que todo mundo piensa Que el pobre trae una máscara Y se la quieren quitar Y empiezan a hacer así Y es su cara Ay, no Que muy adulta La jazmín de ahí ¿Cómo se llama? Esmeralda Esmeralda Ella se ve como De treinta y cinco Y tiene como catorce No, ya tenía treinta y cinco No, parecía Pero no Como es que En esa época Se vivía menos Y se veían Mayores O sea, los treinta Ya eras una persona De la tercera edad O sea Estaban vacunando Estaban vacunando en esa época Vamos a definir De una buena vez Es por todas A su favor A su favor de decir Que tienen muy bonito delineado Tienen el cat eye Ay, sí A diferencia de los No, tú no ves un dog eye Pero hay perros que sí tienen un delineado muy bonito Que eso los protege del sol Un delineado permanente Como un hermano Ortega Sí A lo mejor por eso se lo hizo Para protegerse del sol Hermano tiene dog eye Dog eye ¿Haces dog eye en tu spa? ¿Qué es dog eye? ¿Un ojo de perro? Ahí se hace lo que el cliente pida Que no es lo mismo Que cuando te sale una perrilla Sí, un pink eye ¿Cuáles son los nombres Más bonitos Comunes Y que hay que ponerles En los torno Chanel Fendi Louis No, ahorita está de moda Ponerle el nombre de humano Se llaman Jorge Por ejemplo Pablo De hecho Ahorita eso ya es una ridiculez Y lo que está de moda Es ponerles apellidos Entonces le llamas Gómez Le llamas Pérez Y Barguengoitia Deja de lamerte la cola Pasarrachea Deja eso Y Lizarriturri Ven para acá Claro Azcárraga ¿De dónde trabajas? Tienes un tigre Definitivamente Le puedes poner Azcárraga Qué gran Así le voy a poner a mi león Azcárraga Laura Estamos en apellido Pero Laura Bueno, le puedes poner león Porque es un apellido Y es lo que es León León el león Ay no, cómo me chocan esos creativos León la rey Que le ponen así el nombre de leche Como cosas Ah Vaso Taco Chalupa Ay, taco está bonito para un perro mexicano Taco No Chalupa Chalup Chalupa Fosforo Fosforo ¿Te gustó fosforo? Me gustó fosforo Está registrado Ah Fosforo Un tucán Está registrado por el de Por Mariana Exacto Un tucán que se llame fosfo Un que tenga así como Que sea muy Que sea muy bonito Fosfo Ay, que ya vieron, por cierto, el documental de Netflix de los pájaros, de cómo pulan, de cómo se coquetean. ¿Qué haces viendo porno tú de pájaros? No es pornografía, no seas, no seas vulgar. No es pornografía. A ver, es documental de cómo se... Y entonces está la hembra, que siempre la hembra es fea y gris. Y llega el macho así con su plumaje como Gustavo, Gustavo es muy... Ay, que llega... Y pero es la hembra, la hembra. Sí, no sé, porque es hembra y macho. Y llega así con su plumaje y baila y tiene así como cosas de Elton John y le hace así, y le hace así. Y si la hembra se entretiene, se queda con él y copulan, y si no, se va. Eso es pornografía, eso es pornografía de animales aquí y en China. Claro, claro. Lo que pasa es que si está en Netflix, es un documental. Pues es que no ves como copulan, solo ves el... Bueno, pues hemos llegado a... Vamos a nuestra nueva sección favorita. ¡Las Preguntonas! ¡Ay, otra vez! ¡Sorpresa! ¡Preguntonas sorpresa! ¿Por qué, Preguntonas sorpresa? Porque vamos a... ¡Ay, sorpresa! ¡Unas Preguntitas! ¡Sorpresa! ¡De las Preguntonas! ¡Qué sorpresa! ¡Unas Preguntitas! ¡Sorpresa! ¡De las Preguntonas! ¡Ay! ¡Ay! Y va, tienen cho esta hora un giro inesperado porque vamos a sacar palabras sorpresa que las Mamanautas nos mandaron en el Instagram para que estén pendientes de las redes para la próxima vez que estemos haciendo la... ¿El esto? La tómbola. Sí. Entonces, vamos a tener que usar las palabras que saquemos de este bowl y los tenemos que usar en la respuesta que les vamos a dar. ¿Por qué la nariz de los perritos son húmedas y frías de José Pacheco? Bueno, corazón, todo mundo sabe que es un castigo que Dios les puso por ser tan adorables y porque se le había terminado el botox. Y entonces dijo, tendrás la nariz húmeda para dar ternura y que nadie se fije en tus arrugas y pues tampoco en ese priapismo que tienen. ¿Qué priapismo? Yo creo que algo con el pri. Sí, yo creo que algo del pri. Del pri y el... ¡El pri! ¡El pri y el papa! ¡Ah! ¡Ah! Papismo. Porque están juntos. Pri y papismo. Y entonces, pues, es por eso, corazón. Esto es de Ros Pérez Hernández. Si mi amiga es perra conmigo, cuenta como mascota. ¡Ay! Eso está... Y mira, es muy importante que la colonoscopía que tú te hagas, agregue estos datos de si te está poniendo nervioso o no que tu amiga sea tan violenta contigo y cuando tú sepas los resultados grites ¡Mamadrísimo! Muy divertido, creo que puede ser, con eso y al final puedes saber si los resultados fueron algo inmoral. Te quedó clarísimo. Más claro que el agua. Más claro. Ni el agua que bebe un perro. Oigan, que por favor, denle ese vián. ¿Eh? Nada de que agua de la llave. Y nada de que agua de este muchachito Juanpa Sudita. ¿Tiene su agua? No. No, porque no me invitó al negocio. Por eso estoy muy molesta con... ¿Cuáles son sus mascotas favoritas? Esto lo pregunta Melisa Durán. Melisa, nuestras mascotas favoritas son las que son muy ansiosas. Porque son más bonitas, porque como están nerviosas y aprensivas todo el día, hacen que sean extremadamente tiernas y en particular los que se parecen a panuchos. Porque son bonitos y son gorditos y nos da hambre al verlo. Entonces tengo una canasta así de agarrarle los cachetes. Y sobre todo también porque nos ayudan a aligerar los conflictos familiares. Porque eso hace un perro llena de amor, ternura, panuchos y ansiedad, un hogar. Por cierto, panucho sería un excelente nombre para perros. Sobre todo ustedes viven en Yucatán. Panucho. Sí. Panucho, ven para acá, bomba. Panucho, si ustedes no saben, es el primo yucateco de Pinocho. Y si es mujer el perro, ¿cómo le pones? Le pones panucha, Malena. Le pones Lola, mi amor. Ay, bueno, pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Ay, pero este fue fantástico. Pero recuerden suscribirse al canal. Si usted ya está suscrito, pues tiene que decirle a un compadre que se suscriba. Esto es como una secta. Sí, ya están aquí. Cinco compadres. Cinco. Y comentar, porque leemos todos los comentarios. Darle a la campanita. Ver los comerciales. Verlos, comerse todo. Poner su playlist. Echarse el más maratón. Más maratón. Cooperar con madres de familia. Que poco les vamos a durar en esta vida. Y más bien, pues para que nos vayan cuidando. Porque tenemos muchas hijas y mascotas que alimentar. Sí. Y recuerden, yo soy Jared. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. Los tres caballeros. Sí, porque una es un pájaro, un gallo, otro es un cotorro y otro es un pato. Un pato. ¿Los tres eran cotorros? No. Te estoy diciendo exactamente lo que eran. No era dudando. Hasta la próxima. Gracias. Perfecto. Puedes traerlo. Te voy a dar. Te voy a dar unos consejos increíbles, infalibles, inventados. Para controlar a tu mascota. Número uno, búscale dos nombres. Funciona igual que con los niños. ¡Jorge Andrés! ¿Por qué te estás orinando hoy? O este... ¡Uy, tifi Guatemala! ¡Ven para acá! Porque eso los controla. Otra cosa, hablarle de usted a tus mascotas. Regañarlos de usted es básico para el control. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? Lo estoy viendo, perrajo, hijo de la... Llamarlo perrajo, perraja, gataja, pericaja. Todo con caja. Jirafaja. Entonces, eso les choca. También, por supuesto, pues... Darle sus jalones de cola. Eso es como el jalón de orejas, pero para los perritos. Entonces, si tú a tu perro le cortaste la cola, pues... Vas con el veterinario a que le pongan una prótesis de cola. Para que entonces lo puedas disciplinar. Es como la cadena esta que les ponen aquí, que los ahocan así. Pero con una cola. También, ¿qué más te puedo decir, amiga? Bueno, las mascotas más fieles suelen ser los hombres. Los tienes que tener muy bien entrenados. De preferencia, amiga... Su buena castrada. Y ya con eso, mira, se comportan. Llegan a tiempo. Lavan los trastes. Te llevan a pasear. No, 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 no. Y la amenaza, nada más la amenaza, también funciona. Síguele, Javier, y te voy como al perro. Con el mismo doctor, con las mismas tijeras. Entonces, amiga, no te preocupes. Y recuerda siempre, adopta, no compre. Y si compras, compra dos. A lo mejor uno se pierde, uno nunca se sabe.